hola muy buenos amigos de youtube aquí el kobe maniaco y bienvenidos a divagando la sección que tarda más de lo que debería incluso estamos en un nuevo mes si tengo una excusa muy buena y que más adelante les diré por qué exactamente pero ya no importa comenzamos una vez con las preguntas que este vídeo lo tengo que subir cuanto antes de hecho creo que un día o dos días después de que lo conteste ya va a estar porque he demorado muchísimo lo siento lo siento ya en que nos quedamos dice que te pareció la saga del clon de miles morales me agradó no lo considero la gran cosa de hecho tampoco quiere ser la gran cosa es muy simple y ya incluso puede llegar a ser bastante olvidable con todo lo que pasa pero algo que me parece muy gracioso es el epílogo en toda la saga del clon se basa en que selim el principal clon está desarrollando una cura y se cuesta a los científicos haciendo todo ello ok eso está bien y una vez desarrollan la cura accidentalmente maíz la destruye creyendo que era algo malo y de ahí se enoja mucho más de lo que estaba enojado y se ponen a pelear hasta que al final muere junto con el otro clon solo queda uno shift el problema viene cuando en el epílogo nos dicen de que shift está de una semana desaparecido y después de hacerle unos análisis se dan cuenta de que gracias al estornudo de su hermana shift desarrolló anticuerpos que lo curaron de la deficiencia del clon wow cuando lo leí me reí cuando lo leí me reí un montón me estás diciendo que selim se puso paranoico enfureció creó toda bueno no creo toda una compleja un plan complejo pero sí creo un plan para vengarse de miles y que lo único que tenía que haber hecho es exponerse a un virus común y que ni los científicos lograron resolver eso wow wow si no hubiera sido por eso en la sala del club hubiera parecido ok simple pero eso hace que bajen muchísimo porque no debió pasar entonces en ese caso shift debe aparecer simplemente ya porque al final ni de las elim ni nada de eso va a repercutir me dio mucha risa me dio mucha risa pero si tomamos en cuenta no pasa nada si bueno si lo tomamos en cuenta si no lo tomamos en cuenta pues nosotros haga más no no hay nada resaltable siguiente muy bien con el miniaco aquí van unas preguntas y reflexiones ciertos temas que quiero que de tu opinión al respecto por cierto eres el primer miembro del canal muchísimas gracias me enteré leyendo hace unas semanas las divagando se trataba leyendo para ponerme al día porque lo iba a grabar hace días pero no lo llegué a grabar pero muchísimas gracias en serio muchísimas gracias crees que el personaje de marie jane de star wars se inspiró en el personaje de marie jane esto que no sólo sus nombres son parecidos sino que sus experiencias son idénticas ser honesto no no la conozco de star wars soy no me considero fanático de hecho suena que vio las películas a mí de hecho no vi la última pasé de ella olímpicamente y tampoco vi mandalorian a pesar de que puedo me da flojera iniciar lo muchísimo que es muy buena incluso para los que no les gusta ya la veré no sé cuándo pero no estoy al tanto he buscado un poquito y como que sí o sea por lo que he visto por lo que buscado así superficialmente yo digo que si está parcialmente inspirado cuál fue tu mayor recepción en las series animadas de spiderman desde los años 60 pasando por las de los 80 la serie de los 90 como lo limited del 2003 la de espectacular la ultimate y la de mar el spiderman aunque esa última quizás no cuente dado que todas las series una gran decepción aún así cuál sería su mayor recepción a ver cuando era niño yo vi en la serie de los 90s me vi la de sus asombrosos amigos y la de antes de sus asombrosos amigos que es casi la misma animación sólo que es secuela y la del 2003 las vi me gustaron no me decepcionaron porque era un niño no buscaba nada más ahí después ya cuando espectacular no la vi en su momento espectacular la vi mucho después con ya muchos años después de que fue cancelada hace unos no acuerdo cuánto cinco años creo seis años más ya tampoco pasa mucho de que viste espectacular la que sí me decepcionó fue ultimate porque se la estaba viendo de hecho cuando lo estaba viendo todavía no sabía estrenar spider verse pero seguí en emisión pero me decepcionó tanto que no la seguí ni por el spider verse y eso con ese en esos momentos me estaba a tope con el spider verse me encantaba me gustaba y aún así ya Marvel vs. Spider-Man ya no me iba es en plan de me era irrelevante ya para qué para qué entonces sí la mayor recepción fue definitivamente ultimate porque ni conocía el cómic simplemente me esperaba algo algo chévere y no lo fue así que así de mal crees que los protos no tienen ciertas necesidades básicas como hablar o comer y por ello la ausencia de una boca además que de que se comunican por telepatía y por ello la pérdida de esa parte de su cuerpo pues sí de hecho creo que nunca hemos visto a los protos con buena no tienen boca entonces absorber energía creo que es todo es ciónico entonces y tampoco duermen que tenga entendido son noqueados pero dormir no recuerdo de hecho esto me hace pensar de qué me gustaría hablar un poco más de estos temas o sea de warcraft sí de warcraft me he leído algunos libros no varios algunos más me he leído parte de crónica la parte 2 la que me interesa no me interesa mucho cuando se meten con cosmología o cosas así no me llama mucho seres ultra poderosos por eso me he leído más crónicas 2 que es donde está la primera guerra la segunda guerra me encantó la segunda guerra y la tercera guerra no me gustó mucho porque o sea el juego profundiza un poco más en eso en el libro no no tanto si te dan más detalles pero no mucho lo malo es de que no podría ser contenido de warcraft porque hay un montón de creadores de ello y tendría que estar jugando wow entonces ya fue ya fue eso pero starcraft también me interesaría lo malo es de que creo que no hay mucho contenido en español que podría leerlo en inglés pero me da un poco de flojera pero me llama su universo porque por ejemplo estoy buscando la guía de starcraft 2 no la encuentro ni en inglés que dan datos extras acerca de la el porqué de las razas por ejemplo un dato que me encantó fue de que abatur modificó a las reinas las reinas de starcraft 2 con tal de que ellas en realidad son rápidas fuera del talo fuera del talo y eso son rápidas lo que abatur hizo es condicionarlas para que crean que no y para así limitarlas y de hecho en base a eso se me ocurren diferentes formas de cómo se llamaban agilizar no agilizar sino darle más juego al juego entienden algo así por ejemplo de que en vez de que los suministros o los overlords o los pylons digamos limiten la capacidad de cronidades sea en plan digamos si los terran no tienen depósitos que los avalen que sea en plan de van perdiendo vida porque es como que no se alimentan si los cerc no crean overlords que se vayan atacando entre sí porque así dice así es la raza si no hay suficientes overlords los cerc se descontrolan se vuelven salvajes ellos los controlan y si no hay suficientes pylons reducir los escudos bajarlos a cero algo así me gustaría me gustaría pero no hay esa fuerza starcraft ya no tiene ese punch me encanta el lore que blizzard hace y últimamente bueno hasta hace un tiempo estuve a tope con diablo aunque no llegué a leer ni libros ni cómics pero estuve viendo el lore en base a los juegos y todo ello pero si me encanta me encanta creo que esta parte en el en vivo en la parte del estreno no va a estar muy comentada porque no creo que a mi comunidad le guste mucho eso pero bueno es divagando yo y aquí me distraigo así que nada ni modo aguanten una cuestión que desde el año pasado pasa por mi mente es sobre una consecuencia quizás inconsciente causada por el mefistazo esta se basa que si no fuera por ello jamás hubiesen existido ciertos personajes por no darse tal condición que son todos los hijos de spider-man siento que nunca hubiesen habido tantos hijos alternativos de spider-man si no fuese por lo ocurrido en one more day mayday parker sería la hija de peter y mary jane más referencia sin sin otro hijo posible esa es la sensación que esa historia abre la posibilidad de que hubiesen más hijos de spider-man y además siendo que ahora entró en algo todavía más especulativo aunque considerablemente posible está que la hija que vemos en one more day sea annie y que mayday sea la hija que perdieron la sala del clon siendo una teoría que no se pudo establecer si no fuera por un mefistazo es más siento que el personaje de annie ni siquiera hubiese existido bueno como como maníaco está ese pensamiento por un rato y tenía ganas de compartirlo sentí que este era el mejor lugar para hacerlo espero tu bien al respecto no siento que hubiera disminuido los futuros alternativos con lo de la hija de peter simplemente siento que votaron a un lado la idea de tener un posible hijo no creo que la idea se haya hecho en ese momento o sea lo que los fans más reniegan es de tanto el estatus que tenía con mary jane y un futuro ya más estable hacer lo mismo de antes incluso peor lo de la hija es más un tema de sacrificarla o sea que explícitamente te dicen has dado a tu hija la has sacrificado la has matado antes de nacer eso es más esa cosa no es tanto que la hija iba a nacer de una vez posiblemente dentro de unos años todavía si seguían por esa vía además además ya había tenido por ejemplo Mayday Mayday también fue su hija creo que en Tierra X si mal no recuerdo y si bien ahorita tuvimos un par más por ejemplo Annie como mencionas de hecho de donde surge esa teoría si se te ocurre a ti está muy bien pero también he escuchado por muchos lados de que haciendo reminiscencia al último cómic de Spencer que muestra a Mayday siendo la hija de Peter pero muchos dicen no es Mayday porque Mayday ya nació en su momento entonces la de ahora sería Annie creo que lo sacan de Renew Your Bows sí pero Renew Your Bows nunca aclara creo que ella fuera su segunda hija creo que nunca aclara en que momento se da todo corríjame si me equivoco aunque no, 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 no sí, 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 sí tiene razón, tiene razón, tiene razón ya me acordé, ya me acordé en Spider-Girls creo Annie se encuentra con Mayday y ellas se sorprenden porque la conocen es la hija a ver en esta, en esta sí voy a poner imagen si es cierto estoy poniendo imagen de cuando Peter y Mary Jane reaccionan a que ella es su hija que murió si no ya, estoy loco me lo estoy fumando pero si es así, wow me había olvidado de eso entonces tiene razón, tiene razón, tiene razón entonces me da más puntos para creer que Spencer sí quería, sí tenía algo intencionado con la hija desaparecida por Norman eso confirma mi teoría joder wow wow gracias, gracias me había olvidado de eso bueno, si es cierto si es cierto lo que estoy diciendo ahorita aunque tampoco recuerdo mucho de el video de Your Bowes a partir de cierto momento wow gracias dice, eso es todo con mi maníaco gracias por estar divagando muchas gracias a ti muchas gracias por también volverte a ver en nuestro canal y muchas gracias por hacerme acordar de esto me había olvidado completamente hola maníaco oye, quienes crees que sean o quienes te gustaría que fueran los villanos de Into the Spider-Verse 2 seis siniestros multiversales así que lo vamos a ver en No Way Home pero prefiero ellos a un posible herederos definitivamente no o si no un Spider-Man malvado o sea un equipo de Spider-Man malvados es lo malo que más pueden después sería una entidad cósmica pero saben que no me gusta ese concepto así que por mi lado no iría por ahí ¿podrías hablar de la historia de The Verde Ultimate? esto esto no son sugerencias para videos igual no, no lo haría creo que hay un canal que ya lo hizo así que, no, no lo creo no lo creo insisto tratar de adivinar las cagadas de No Way Home y sacarle nitpicks a nivel dios no, no estoy en feeling, no estoy en feeling para sacar nitpickings a ver es que, yo sacaría nitpickings pero a la vez como tengo mi lado de querer ser abogado del diablo trataría de corregirlos ehh por ejemplo te diría de que un video no es suficiente pero siembra básicamente la sospecha que vayan a su casa encuentran una mendiga o un spider en su sala y digan a huevo si es Spider-Man ehh es que más que adivinar las cagadas que van a hacer que va a ser lo de Doctor Octopus o sea, primero van a tener que justificar por qué el Duende Verde no está muerto por qué el Doctor Octopus no está muerto Electro viajó al multiverso así mediante esta cosa son de otro universo son del mismo universo después los el multiverso también es viajar en el tiempo entonces Spider-Verse también comete ese error es la única que viaja en el tiempo y los demás no por alguna razón ehh ehh y así más cosas más cosas a ver supongo que ustedes estarán también comentando los errores que vaya a haber en No Way Home que definitivamente los va a haber va a haber un montón va a haber un montón sí, no espero casi nada de esa película la verdad no espero casi nada no espero casi nada la verdad siguiente poner al Doctor Octopus de Sam Raimi en No Way Home es una pésima idea no sólo arruina su muerte y sacrificio en Spider-Man 2 también es sólo un fanservice cutre que pusieron tanto al escritor como al director porque no le dan la gana de hacer que el Peter Descoland madure y le contestan que no se confirma que es el mismo de Sam Raimi el actor lo dijo pero a ver una cosa que que me parece graciosa es de que para este punto ya nadie tiene que confiar en las declaraciones de los directores y de los actores mienten todo el tiempo obviamente van a hacer ver mejor a su película no entiendo por qué los indignados en WandaVision todos se indignaron ahí de que ay es que tal el director dijo esto y esto y va va todo se ve que iban a mentir de que te sorprendes yo de hecho me di cuenta en eso cuando me di cuenta de esto osea que definitivamente no no me acuerdo exactamente en cual pero tampoco hice bulla osea era algo que como que esperaba osea en el momento que lo confirmé confirmé fue cuando los hermanos rusos dijeron que Spider-Man Home Comic iba a estar al nivel de Spider-Man 2 ahí dije ah mira mienten wow que que nueva noticia que novedad wow si pero había un momento más antes todavía que no me acuerdo ahorita que habían dicho algo y no pasó y yo dije ok mienten ya y para adelante osea siempre estuve con esa mentalidad de que van a mentir y van a mentir pero ahorita no me acuerdo cual fue el momento en que me di cuenta ya definitivamente ahora parece ser que si porque Alred Molina no tiene nada que perder y va a ser su único papel y ya pero mira con el Doctor Octopus si bien yo también mantengo esa posición de no deberon tocarlo o su muerte estaba bien hay dos caminos buenos yo creo que se pueden tomar primero se van por la vía Ultimate en que sentido en el sentido que la primera batalla va a ser por el frenesí del momento va a ser en plan de donde estoy porque estoy vivo que es este lugar que ha pasado y por supongo que por ser caras conducidas o porque Strange los va a perseguir obviamente van a pelear aparte va a haber de bueno esa es la siguiente idea entonces por ese frenesí van a pelear ok ya pero después se va a dar cuenta de que no de que eso después de todo no lo que quería incluso pudo haber sido manipulada en ese momento por los brazos y después se va a dar cuenta de que de que no de que está mal a unirse con villanos y va a tratar de estar en su contra pero va a pasar igual que Ultimate que pasó en Ultimate el Duende Verde lo mata aquí el Duende Verde lo va a matar o Electro o alguien pero osea va a morir tratando de ser quien era oponiéndose a ellos y Sandman también va a hacer lo mismo no creo que muera el si siento que va a vivir porque es un poco más difícil matarlo pero bueno la otra opción es de que llegue a un universo en el que supuestamente Spiderman es alguien malvado osea si el juicio sigue si el juicio ya se aclaró no tendría sentido entonces se está viendo de que un Spiderman bueno lo convenció para ser de nuevo bueno entonces se está dando cuenta de que alguien malo está tomando el lugar de ese héroe entonces va a ir en su contra ambas ideas van en contra de la opción de que que dicen las filtraciones de que va a haber una mega batalla entre él y el Spiderman de Toby así que es muy difícil si las filtraciones son ciertas de paso yo me voy más por la vida de que lo va a matar el Duende Verde no sé por qué pero siento que esto van a hacer ahí honor a esa parte del cómic les va a quitar la batalla sí pero probablemente pase antes la batalla sería mejor si no la tercera opción es de que los brazos lo manipulan y con eso listo las demás opciones siempre van a ser todas pésimas siguiente que crees que es lo que requieren explorar los cómics de Spiderman actuales yo siento que actualmente más que enfocarse en Spiderman o sea primero devolverlo como estaba devolverlo un punto de madurez con un trabajo estable con una relación estable y con cosas normal listo segundo nuevos villanos no puede seguir explotando a los mismos villanos una y otra y otra y otra vez sobre todo cuando estos se encuentran ya en un estatus por ejemplo Octopus estaba siendo superior no tenía que volver a ser Octopus si bien no es totalmente un villano pues es cuestión de momentos para que vuelva a serlo porque sí nuevos villanos para enfocarse en ellos que son nuevos personajes y para este punto Spiderman ya es un personaje que muy difícilmente puede ser más desarrollado porque si lo retoma donde estaba ya cuando es un culmen entonces sería cuestión de nuevos personajes nuevos villanos y poco a poco ir pasando a nuevas generaciones simple y para ese punto si Spiderman se volvería más una serie un tanto más común más del villano tal o arcos largos de villanos pero es que es lo que es si vamos a seguir jugando con el estatus que para aquí, para acá, para acá, para acá es artificial todo los cómics los compras o lees por páginas piratas si es lo segundo cual usas ambas últimamente yo no estoy comprando más que todo porque no ha habido mucho dinero por aquí casi nunca no sigo, no sigo por esa línea y... bueno, sí, compraba recopilatorios también compraba grapas grapas antiguas, no grapas tanto actuales porque no llegan acá y sí no son muy caras y son en inglés y lo segundo antes buscaba antes estaba en plan de hasta el dos mil diecisiete más o menos era de que me buscaba todo en español hasta que dije puedo leer en inglés y empecé a leer poco a poco en inglés entonces me acostumbré y ya está en español la primera página que encontré fue The Last Page Comics lo malo es que ya no se dedican a tradu maquetear la que actualmente recomiendo a tope es All New Infinity se llaman así ahora muy buena página muy buena, buenísima ya no la uso tanto por el mero hecho de que ya leo en inglés al momento pero a veces digamos quiero hacer una serie que ya ha pasado y que no la leí en su momento la voy ahí son muy buenos, muy buenos y en inglés lo leo en Read Comics Online en la página como tal o en Get Comics muy buenos qué opinas de Man Spider estaría bueno que le hagas en Enciclopedia de Aracnida no le hice ya fue el de el de la Reina y el de Spider X no soy al tanto si hay otro así que voy a ver Que es Halloween Pero voy a ver Esas son mis preguntas para el divagando Saludos al comimanco Gracias, gracias, saludos Alguien que me aconseje Que Spiderman coleccionar, digo de los varios Periodos y versiones, cuáles son Sus preferidos como historia Te recomendaría que primero Lo leas un tanto En digital, o sea en plan pirata Y los que veas que te gustan te los compras Porque mira Yo digamos te puedo decir me gusta El de Straczynski, me gusta el El de Conway Me gusta el de Espectacular, la serie La serie de cómics Me gusta el de Spencer, me gusta el Friendly, pero digamos a ti No te puede gustar, te puede gustar un poco más lo Ultimate Que me va y me viene en plan Indiferente para mi Ultimate Entonces, tú tendrías que leerlo ¿Por dónde Podrías empezar? Ultimate como muchos Dicen, la etapa Stan Lee Ditko, la etapa de Stan Lee Romita, que es un poquito más ligero Que lo de Ditko Y lo va Volviendo un poco más extrovertido a Peter La etapa con Kong Y esa hay mucho Hay mucho O la actual incluso La actual si está Estaba un poco mejor Muy pronto tendré que sacar un video Puteándola No tanto Si hizo cosas buenas Al menos Pero bueno Así que primero tendrías que leerlo Hola Comimaniaco Aquí van mis recomendaciones Los anuncios del PS4 Showcase Me vienen totalmente No tengo Bueno, tengo PS4 Pero no estoy en la disposición De comprar juegos Con ajustes me alcanzó Para el Spider-Man Mi cuñado aparte juega Pero él es más de Jugar solo FIFA Así que lo tiene Y Y por eso No, no No voy a cubrir eso Y teorías sobre Spider-Man 2 De PS5 Creo que ya Hablé de eso En el anterior Divagando ¿No? O sea De que quería que Tuviera Una buena dinámica Entre el traje negro Y el traje rojo Y ¿Qué más dije? Ah, y la pelea Entre Miles y Peter Eso no más Del resto Que me sorprendan La verdad No quiero teorizar No quiero hacer nada Lo han hecho muy bien Con el de Peter Parker No he visto Marmurals todavía Pero espero que esté bien Así que Nada Espero Que me sorprendan Hashtag Maniáticos Divagando Al menos los hashtags Están mejores últimamente ¿Qué expectativas tienes De No Way Home? Yo creo que Reciclar villanos Es una idea estúpida Tienen miedo De arriesgarse Y tienen que recurrir Al bite Aquí está mal escrito Pero bueno Llega la nostalgia Siendo que Muchos que verán No Way Home Ni siquiera han visto El resto de versiones Del personaje Eso Bueno es que Hace tiempo Hace mucho tiempo Aprendí a decir Es imposible Que alguien haga algo Pero Porque siempre hay alguien Que lo hace Siempre 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 Entonces sí Es que van a incitar A que vayan a comprar Y eso Primero Anima a que vayan A sus servicios Streaming Donde van a tener Esas cintas O si no Que compren Y algunos Que si son legales Van a comprar Los Lurites oficiales Entonces ahí Tienen win-win La verdad Es que incluso Yo lo comenté En mi página de Facebook Yo hubiera esperado De que esta película Se enfocara En En las consecuencias De la revelación De identidad O sea De que Una vez pasado el juicio Y se demuestre Su inocencia Digamos James aún no le cree Dice que ha Burlado a todos Y todo esto Entonces él Toma justicia Por su propia mano Y manda Los Spiderslayers Y también Financia Scorpion Quien probablemente Por todo el juicio También salió libre O por los 5 años Quien sabe Salió libre Financia Scorpion Se convierte en el villano Va tras Spiderman Y Kraven Depende Si seguimos su línea Ultimate Puede ser por simple fama Si seguimos por la línea Un poco más tradicional Sería por cazar A una presa Buena Ahí tienes varios villanos Ahí tienes villanos Que dificulten Que hagan mierda La vida de Peter Y que Den la excusa De que Tiene que Hacer que lo olviden Porque esos Van a ser villanos letales A muerte Sus amigos Van a estar A punto de morir Incluso no pueden morir Entonces cuando Al final Cuando va con Doctor Strange Ya no haría La niña De decir Ah pero ellos lo saben Sería muy difícil Volverles a decir Incluso si pierden La memoria de eso Este Peter Si lo haría Porque han sufrido demasiado De repente Me estoy adelantando A sacar conclusiones De la parte del hechizo Pero Esa parte está cagada La verdad Así como está puesta En el trailer Quién sabe si en la película Lo mejoran un poco Pero Si eso también O sea Es flojo que al final Del día En su tercera cinta Ni un villano Va a ser suyo O sea Wow Qué cagada Pero bueno Vende Va a vender ¿Qué opinión tienes Del what if Del UCM zombie? Yo lo veo regular Es que sí Tiene muchas incongruencias Demasiadas Y el tono Me parece inadecuado Para esta historia Muy inadecuado Y mira Capaz ni siquiera Lo van a terminar Con esto de que What Mira Mañana va a salir Esto lo estoy grabando martes Mañana va a salir Lo del Lo de Watu rompiendo su promesa Que eso lo hace Cada rato en los cómics Pero Tengo el presentimiento De que la parte de Ego Se la van a solucionar así En plan Justo está pasando eso Y Watu va a intervenir ahí Y ya está Ahí se soluciona lo de Ego Lo de los zombies Probablemente O sea Mira Se ve a Thor diciendo zombies Junto con el estrés supremo O se reclutan al Spiderman De ¿Cómo se llama esto? Cazador de zombies Que nunca cazó un zombie O ¿Cómo se llama? Usan a los zombies Control Tron Vamos a ver ¿Cuánta risa te causó la descuqueada De misterio Spiderman? Yo me reí como morza con retraso Tanto así que mi papá vino corriendo a mi cuarto Porque pensó que me había pasado algo Es que Es que yo no me reí ¿Qué estaba haciendo en ese momento? No me acuerdo No me acuerdo si estaba esperando el capítulo O si ya lo había visto No me acuerdo Es que estos domingos de esta temporada Que ya Bueno, la temporada ya terminó Pero aún sigue la serie Y es que ya lo mencioné Hasta en los gameplays Estaba viendo esa mendiga serie Y dije Voy a ver las páginas Para ver qué memes han hecho O qué comentarios Para reírme Tengo que A ver Y me encuentro con esta cosa Y estoy en plan Todo mi Mi puto muro Se llenó de eso Y Por eso a mí Se me quemó rápido el chiste O sea Ni me dio risa Porque era en plan Yo lo entendí Yo no caí en el malentendido Y yo entendí lo que decían Porque Ya estaba leyendo Lo de Spiderman Yo entendía por dónde iba Más o menos esto Que había una posibilidad De que lo hicieran O sea Ni siquiera era fijo Pero Ya con esa posibilidad Decía Pues a ver Entonces cuando lo leí Dije Lo hicieron Wow No lo entiendo del todo Cómo Pero esto Y cuando me di cuenta De que lo malinterpretaron Estaba en plan De ¿Cómo? ¿Cómo malinterpretan esto? Internet ya Y por eso a mí El chiste se me quemó rápido No niego que sea chistoso Incluso he visto Una animación muy buena Que lo ponen Creo que con padre de familia Buenísima Pero se me quemó rápido Se me quemó rápido El chiste Aparte es que Como sabía Entonces no me dio tanta risa Y aparte Como me interrumpieron Los memes de la otra cosa Entonces tampoco Estaba tan animado Pero sí Me dio risa Lo que salió de eso Lo malo es que Ahora provocó un malentendido Que Que se va a quedar En la comunidad Por más explicaciones Que hagan Se va a quedar Siguiente Hashtag Mania corresponde ¿Cuál es tu postura Respecto a los rumores Del regreso de los Spider-Men Para No Way Home? Creo que esto ya lo dije En varios momentos No sé si aquí O en otros directos Como invitado Pero Yo estaba en plan De no Al principio No Cuando salieron los primeros Cuando salieron la foto De Jimmy Fox Decían en plan De ah Esto es lo mismo Porque igual Tom Hardy Hace tiempo También había puesto Una foto de él Mordiendo a un Spider-Man Creo que era De Holland Y dije Ah mira Están haciendo esto Para llamar la atención Para que hablen Cuando se volvió Más fuerte Yo estaba en plan De Ok Esto puede ser No quiero que pase Pero puede pasar Aún me mantengo Así en plan De A ver qué pasa No lo voy a negar Pero vamos a ver qué pasa No creo Y ya tras lo último Que está recontra fuerte Ya casi está innegable Estoy en plan de No quería que pasara Va a pasar Así que lo único Que espero Es de que Sea un buen fanservice Listo Espero llegar A la sala de cine Y que Sea lo tipo Portals Por ejemplo Yo en el escenario Endgame Si me emocioné No grité No aplaudí Pero si me emocioné Lo malo Es de que Lo van a poner En los trailers Obviamente Para llamar gente Sería una estrategia Tonta Dejarlo para Para la sorpresa O sea Si Sería bueno Para el espectador Pero no sería bueno Para las ventas Definitivamente Lo van a poner En el segundo trailer Si es cierto Y entonces Le quitaría un poco El hype Bueno Veremos Pero Actualmente Como he dicho Hace rato Estaba en contra Preferiría Una que es Una película Que se concentre Genuinamente En Peter Lidiando con la consecuencia Con villanos reales Que lo persiguen Por ello mismo Nada multiversal La verdad Yo no soy tan fan Del aspecto multiversal Y todo ello Y el mismo personaje De otro universo Si pero una Pequeña y corta historia Pero no para No para larga Estas son mis preguntas ¿Cuál es tu bien Un favorito Y menos favorito Y por qué? De Marvel El Doctor Doom Definitivamente Me encanta su origen Me encanta sus motivaciones Me encanta sus acciones Su ¿Cómo se llama este? Su actitud Y todo ello Menos favorito Pues hay un montón Los olvidables Pero que odie No se me viene a la mente O sea Cualquier mini Y ya Cualquier mini Y ya No se me viene a la mente Un menos favorito En plan Así No ¿Cuál es tu serie De televisión favorita De la araña Y la menos favorita Y por qué? Favorita Espectacular Mi menos favorita Ultimate Más que todo Porque no he visto Marvel's Spider-Man ¿Cómo conociste Spider-Man? Obviamente Con la trilogía Sam Raimi Y con Las series De los 90 Y la de Sus sorprendentes amigos Aparte con el juego De PS1 Que ya lo he dicho Un millón de veces Lo jugué a mi PC Y con Marvel War of the Gems Así ¿Por qué tus gameplays Son muy divertidos? ¿Lo son? O sea No soy del todo seguro Que lo sean No tiene tantas Visitas y todo Comencé un poco Es que lo han visto Está ahí Mis videos No comencé No comencé muy animado La verdad Desconfiaba mucho De lo que podría comentar Porque yo no comento Cuando juego Yo solo juego Suelo comentar un poco Cuando veo Series Pero no No Es Cuando estás jugando Es en plan De que estás haciendo algo Entonces Para mí es un poco difícil Shaders me enloqueció Entonces por eso Ahora estoy un poco más suelto Así que Gracias Gracias por considerarlo Sí O sea Muchas gracias Gracias por leer esto Y que sigas mejorando En YouTube Muchísimas gracias Dibujante y escritor Para una nueva etapa De Spider-Man La verdad No me enfoco en eso Yo sé que un escritor Puede ser Muy bueno En una serie Y Bueno En un personaje Y cagarla Completamente en otro Ha pasado Ha pasado Muchas veces Entonces Dibujante Puede ser Dibujante Quienes me gustan a mí Stuart Timonen Me gusta Oliver Kuypel Alk Ross Este ¿Cómo se llama este? El de Gwenpool Y el último El de Black Cat El que dibujó Ciertos números Esos artistas Me gustan Entonces Pero por una de Spider-Man No creo que le diría El de Gwenpool Los demás Sí Escritor Ahí sí es muy Muy relativo No me atreví a decir Una ¿Qué opinas De los cómics actuales De X-Men? No estoy tan al pendiente Estoy en plan de Leyéndolo de rato En rato O sea Si en plan de Esto Espero que se acumule Leo Espero que se acumule Leo Por ejemplo Ahorita ¿Me estoy spoileando? Sí No hay problema para mí Por ejemplo A mí no me importan Los spoilers para nada De hecho A veces es mejor Para interesarme En mi historia Pero Todavía estoy dejando Que pase No soy tan al pendiente O sea Estoy al pendiente Pero no estoy Totalmente Pero Me han gustado Me han gustado mucho Los spoilers actuales Mi historia de X-Men Favoritas Un poco cliché Pero sí voy a decir Que la Dark Phoenix Últimamente Por razones No podía seguirlo Pero Intenté leer De nuevo Los Los cómics clásicos De los X-Men O sea Los mejores Que dicen Los icónicos Y empecé Y empecé con Love God Love Man Kills De repente Me trabo No lo terminé Porque me puse La de otras cosas Y estaba ocupado Últimamente Estoy ocupado a tope Y Estaba dando mala espina No era como lo recordaba No siento que sea mala del todo Pero No siento que sea el nivel Tendría que terminarla Para llegar a la parte fuerte Que es cuando debaten Pero así Como o sea Hasta el momento Donde lo leí No me parecía Como muchos decían De repente Leo Dark Phoenix De nuevo Y me doy cuenta De que no Pero bueno Ese sí es un clásico Ese sí me gustó Así que espero que no ¿Qué opinas de Havok? ¿Crees que es infravalorado? Me he olvidado mucho de él Así que Bueno Sí O sea Por el hecho de que Debe tener buenas historias ¿Verdad? Sí 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 Y no es muy conocido De hecho Su participación En En las películas También fue un poco Muy Me A pesar de que me gustó Mucho en First Class Así que Sí Me sirve que sí Siguiente Hola Comuníaco Aquí mis preguntas ¿Crees que Sinister World Se está sobrecargando De plot twists innecesarios? Sí Y una razón De la que demoré Un tanto En estos divagandos Es de que estaba esperando Que termine el run De Spencer Creí que terminaba Una semana antes De lo que fue Estaba en plan De mierda Y entonces dije Voy a esperar Esperé Y Seré honesto Si me decepcioné Un poco Pero en parte Me debo reconocer Que fue ingenuo De mi parte Pensar de que Iban a A Solucionar Todo En un solo Número De 80 páginas Que las 80 Ni siquiera Iban a ser Dedicadas Totalmente A ello Sobre todo Con el ritmo Que estaban Contando la historia O sea Con la composición De paneles Con El propio ritmo De la narrativa Y con las revelaciones No me decepcioné Tanto Por como concluye Sino Con Kindred Kindred es un villano Que para este punto Entonces Puedo considerar Malo O sea No malo En plan De que es malo No malo Porque Su resolución Es pésima Todo el run Lo manejamos Siendo Harry Hasta el penúltimo Número Lo manejamos Siendo Harry Que todo el plan De que todas Sus acciones Rondaban Que era él Solo para que Al final No Son los gemelos Y solo se concentra En ello Siento que Esto iba para más Pero Miren Tengo fe Aún tengo Un poquito De esperanza A de que Se lo están guardando Para el 900 Tengo un poquito De esperanza Que de repente No llegaba Al 900 De repente Llegaba Al 890 O no sé qué Tengo esa esperanza De que Si es el 900 De que para el 900 De repente Retoman esto Porque si no Pues fácilmente Hubieran Prescindido De la parte Que justifica Le da un poco Más de sentido Al trato En One More Day Pero igual Tienen que hacer algo Como Mephisto Bueno Se lo van a hacer De Avengers Como Mephisto Y su plan Para dominar la tierra Bueno Sinister Sinister War Al final Al final Si es un mal Evento Es una mala Historia Si Definitivamente Se sobrecarga De plot twists Innecesarios Si Estos debían Ser más Naturales Pero yo se notaba Que al final Estaba lanzando Todo Incluso Es un poco Confuso Tenía que Probar A leer Para dar Una explicación Bien hecha ¿Qué opinas Del trailer De Hawkeye? A mi personalmente Me encanta Ya que parece Respetar demasiado El material De origen O sea El run De Mad Fraction Si No me emociono Particularmente Pero El cómic Me encanta Así que Si Espero verlo Al menos Espero que sea Mejor que las Que Tuvimos ¿Piensas Que lo que se viene Proton Amazing Spider-Man Es algo interesante? No me hype Como me hype Lo del run De Nick Spencer Porque O sea Con Nick Spencer Sentí que Él sí entendía Al personaje Y que sí Estaba arreglando Las cosas Es De las pocas Veces Que me he hypeado Ya Ya no me he hypeado Tanto como haces Lamentablemente Pero Beyond Al principio No me daba buena Expectativa Más que todo Por No por la idea Regresar a Ben Riley Es una buena idea Pero No me daba buena Espina Por varios Escritores Manejando la serie Eso no me da buena Espina Porque incluso Con Brand New Day Spoiler Lo estoy leyendo Brand New Day Va a haber un video Muy pronto Porque Ya tengo muchos videos Pendientes Así que En diciembre Por ahí Más o menos Pero Diversos escritores Manejando una sola Historia Puede ser malo Es que es Malo Si bien Cada uno Se va a manejar En su propia Idea narrativa Al final Estas tienen que Converger En una sola Y ahí vamos a ver Pero La estructura Me está gustando Me está gustando Que por ejemplo El hecho de que Beyond Quiera capitalizar Una mente Únicamente Un Spiderman Haga de que Chao Peter Pero Vamos a ver Que está haciendo Peter Ahora Esto de Peter Va a influir en la tía May Vamos a ver Que va a hacer la tía May Con el Doctor Octopus Ahora Ben Ray Está por su propia cuenta Pero Beyond Quiere un Spiderman Chao Miles Vamos a tener una pelea Miles Va a investigar a Beyond Y Esto Y todo esto Va convergiendo O sea Eso me gusta La estructura me gusta Si Que es Reminiscente A los noventas Que era en plan De diversas series Pero al menos Aquí solo es Amazing Spiderman Y Miles Morales Que va a ser Un corto tallín Y ya Más que todo Porque Sarady Mamet Está metido acá Al menos No son Cinco series En paralelo Al menos Como Maximum Carnage Así que Me está gustando Me está agradando La estructura Pero para mí La prueba de fuego Va a ser Cómo trata El nuevo Kraven Si retoma algo De lo de antes Si esto Ahí va a ser Más o menos Donde me va a convencer Me gusta la estructura Que está planteando ahí Porque más que todo Es fanservice O sea Ver a Miles Peleando contra Ben Rayleigh Y toda esa cosa Pero Bueno O sea Siempre espero sorprenderme Siempre espero que Que algo termine bien Ser pesimista En plan de ¿Para qué? Hay mucho pesimismo ya Yo puedo reconocer Que algunas cosas Están apuntando mal Pero siempre esperando Que termine bien Siempre Por último ¿Quiénes serían Tus escritores O artistas Predilectos Para la nueva etapa En Amazing? Ya lo he dicho Escritor No me atrevo a decir Porque Porque puede Puede dar un trabajo Muy mal hecho Entonces no Pero artista Ya los he mencionado Hace un momento Por cierto Para saber El concepto De Sinister War En realidad Viene de muchos años antes Específicamente De Brand New Day Y va a ser Último arco Antes de que Sloth Sea el escritor principal Pero que fue Reemplazado por Origen de las especies Pero Sinister War Te refieres Al concepto De guerra Entre bandas De seis siniestros ¿No? Porque si es así Bueno eso tiene sentido Pero como lo plantea Spencer Pues no Definitivamente Ya van Cuarenta y tantos minutos Así que vamos a ver A ver ¿Cuántas faltan? Ya creo que Esta sería la No Esta y la siguiente Aunque Creo que con esta sería Bueno Ya me estoy Jodiendo la garganta Y Tengo que pensar Unas cuantas cosas O sea el siguiente Sería más largo Si Pero sería bueno Para que este ya salva Ok Este será el último Ya Mejor mejor Aquí van las preguntas ¿Qué piensas De la historia De la muerte De Jane the Wolf? Me parece una de las mejores Pero Se tiene que leer Junto con su secuela Donde regresa El devor de pecados ¿Por qué? Porque la muerte De Jane the Wolf Es buena Porque manejamos A un Peter enojado Por lo que pudo ser Se entera que Jane the Wolf Le gustaba Y aún así La han matado A un inocente Y no ha sido Un supervillano Ha sido alguien Común y corriente Entre comillas Porque tenía Parte del suero Del suero No me acuerdo exactamente Cual era Era una Réplica Creo No me acuerdo muy bien Pero Eso es una excusa Para que aguante un golpe De Spiderman Porque al final No le dan La lucha Y me parece Muy buena La muerte de Jane the Wolf Por ello Porque es un misterio Y explora Spiderman enojado Y Spiderman enojado Es genial Y sobre todo Cuando lo tiene que Confrontar con Underdevil Genial Ok Pero me parece Mejor con la secuela Porque la secuela Ya no se concentra Totalmente En Spiderman Se concentra En Stanley Se concentra En Las consecuencias Spiderman Podrá Perdonar A esta persona Que ha matado A un inocente Que ha matado A alguien Que tiene un futuro Prometedor No lo hará Fácilmente Y Stanley Podrá vivir Con esa Con esa Con ese pesar Y su confrontación Es Genial Muy buena Entonces si Me parece Una muy buena historia Y que de hecho Debería adaptarse No es tan difícil Esta ¿Por qué Spiderman Ha tenido tantas novias? ¿Se cumple la teoría De que las mujeres Son atraídas A ser un tipo Sin dinero Y sin futuro? 50-50 Pues ¿Por qué han pasado Tantos años Que es en plan De que Pues Pasó A ver Betty Brand Lee Salen Fue del momento Las novias Que tuvo la universidad Como Ay ¿Cómo se me está? La reportera Débora Creo que se llamaba No me acuerdo muy bien Fue de la universidad Y hubo Un par más Por ahí Y después Mary Jane Y Black Cat Y todo Debió terminar En Mary Jane Pero después Nos encontramos Con el Peter Post One More Day Que está Con Carly Cooper Estuvo Con Michelle Jones Proximo No me acuerdo muy bien La que compartía Habitación Y Con Silk Pero eso fue Calentura Es bueno Si tuvieras que dar Un final definitivo De Spider-Man Es decir Que ya no sacaran Este personaje ¿Cómo lo harías? Ya lo dije Un montón de veces Sale Le daría un final feliz Retirado Final feliz Y ya Has perdido mucho Eso Un salto al tiempo Y ya Aunque mira No sé si será canon En el último Bueno no el último En el cómic aniversario De 10 años De Miles Hicieron una historia De Miles 10 años después Ahora Puede que sea canon Puede que no sea canon Lo más probable Es que en el futuro No sea canon Obviamente Pero dicen Cuando pasó Eso A Spider-Man Ya sabes Por lo que ya no está Y es en plan de ¿Qué le pasa a Peter? ¿Qué le han hecho? Solo han pasado 10 años Lo mejor que podría decir Es que se retiró Pero quién sabe Quién sabe Pero yo Yo le daría un final feliz ¿Por qué en tu gameplay De Web of Shadows No aceptas divertirte Con Black Cat? Sabes que lo querías Es que Es que lo quería Es que lo quería Pero estoy respondiendo Como si fuera yo Y A ver Yo particularmente No sería infiel Sobre todo si estoy casado Ahora más adelante Ya veremos Las decisiones que tomo Ya veremos Qué tan bueno soy Estoy matando a civiles Pero no es porque quiera Y no es porque soy edgy Si fuera edgy Sería completamente distinto En actitud Si no porque me molestan Así de simple Así que Lamentablemente por eso Pero a ver Cuando jugué antes Sí acepté a la primera Bueno Eso es todo Gracias por responder Postdata Tus últimos videos Han estado geniales Muchísimas gracias Y creo que con esto Terminamos Si todavía me faltan Un montón de preguntas Que trataré de cubrirlas En su momento Solo que quiero Que este sea rápido Como para decir De que Ya estoy contestando Si la siguiente parte No va a demorar mucho Será una semana O Máximo dos Ya no creo que más Una semana debería ser Pero bueno De paso aprovecharé De evaluar Si surgen más cosas Para decir Estamos a tope Con las filtraciones Y con todo ello Pues quién sabe Aunque yo no hablo de filtraciones Son filtraciones al fin y al cabo Yo hablo con un producto Deseterminado Y hecho Sí Que muchos se lucran Con las filtraciones Pero bueno Aunque a mí me falta Ya ya No 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 Sí A ver que estoy viendo Me faltan muchas preguntas Pero ni modo Será para el siguiente Ahorita también tengo que hacer Otras cosas Así que Spoilers Otros videos No los tengo claros todavía Así que Por esta ocasión No De hecho Eso sí Voy a reestructurar La trivia maníaca Porque Voy a tener que leer Heroes Reborn Además Como recientemente Ha habido un miembro Del canal Entonces Me da pie De que De que Sí Podrían Esto Podrían haber Personas De que De repente Hicieran O sea Es poco probable Porque no muchos Tienen plata Por eso Se lo agradezco Muchísimo A quien Se volvió Mimble del canal Pero una de las ofertas Es hacer un video Entonces no sería justo De que Con una selección fácil Entonces se ganen Esto Entonces lo que creo Que voy a hacer Es de que Por cada trivia Porque también Lo voy a poner De estreno Y Sin nada más Que decir Me despido De estreno